Creo que una solución tendría que ser el fin de la mañanera, porque me parece que la mañanera ha, y no niego que México tenía clivajes y brechas preexistentes, sociales, culturales, de raza, de clase, pero la mañanera se ha encargado de atizar esos agravios y también de crear enemigos a conveniencia. Si el próximo presidente entendiera la necesidad de la recomposición del diálogo, del imperativo de la pluralidad, de la necesidad de tener reglas de convivencia y de fortalecer las reglas que permitan elecciones reconocidas por todos como justas, libres y limpias, y métodos, además, como lo empatizaba Adam Pejorski, para dirimir el conflicto, para que no acabe en violencia, creo que esa debería ser la exigencia de quien nos gobierne a partir del 2024. Porque si no nos estamos acercando peligrosamente a como lo señalaba Pejorski, y de ahí su pesimismo sobre México, decía, es que aunque la Corte declarara inconstitucional el Plan B, decía, el daño ya está hecho. Porque hay demasiados que desconfían ya en la autoridad electoral, hay demasiados que creen que hay una conspiración en contra de la 4T, cuando lo que hay creo que es una sensación compartida de que el cambio es necesario, que el statu quo es inviable, que el diagnóstico del presidente, en muchos sentidos, el correcto, pero que los medios para alcanzar fines compartidos, como son la equidad, supongo, el Estado de Derecho, un país mucho más incluyente, un país mucho más próspero, no se logran con los medios planteados por esta administración, Carmen. Sí. Pues ahí está mi querido Rodrigo, espero que nos escuches bien, ¿no? ¿Qué te parece esto que opina la señora Dreser de mejor cancelar las mañaneras para que nos volvamos todos a unir, ¿no? Porque lo que dice el presidente es polarizar, dividir. Ro, ¿me escuchas? Creo que ahí tenemos a nuestro Ro que está fallando. No, pues la verdad. Ahí está. La verdad es que está en una dinámica muy pobre, muy cuestionable. Sí, sí te escucho. Ahí me escuchas tú. Adelante, Ro. Sí, ok, ok. Sí, te decía que Dreser está cayendo en un papel bastante lamentable de mucha pobreza intelectual. Primero, empieza hablando de que se cambió un élite por otra élite. Ahí Dreser está básicamente quejándose de que ya no forma parte del gobierno. Bueno, recordemos cómo en los medios de comunicación posibles era una voz súper autorizada con Carmen Aristegui cuando, pues, también la misma Carmen tenía dos dedos, tres, cuatro dedos de credibilidad. Y, pues, yo lo que pienso en ese sentido es que no son... Ya no escucho a mi querido Rodrigo. A ver, Adri, si mejor le podemos marcar porque ahora sí ya sí está fallando bastante su señal. Sí, ya se nos fue Rodrigo, ¿no? Pero ahí estábamos ahorita escuchando este audio de la señora Denise Dreser, ¿no? Que ella sugería que mejor hay que cancelar estas matutinas. Recordemos que no es la primera vez que hacen mención a esto, ¿no? Ya diferentes periodistas, comentaristas, opositores en general han dicho que deberían de cancelar las conferencias matutinas. Hoy el presidente dice, claro que no, va a haber y va a seguir habiendo conferencias matutinas porque es nuestro deber informar al pueblo y porque también es un ejercicio de réplica. Imagínense, dice hoy el presidente en la mañana, imagínense que no hubiera conferencias matutinas. A ver, Ro. A ver, como que ahí estoy mejor. Ahí creo que ya, ahí ya te escucho mejor. Ya, ya me cambié, me cambié. Te digo que estoy probando locaciones porque gatitos, ya sabes. A ver, creo que ahí es, creo que mucho mejor ahí. Sí, ok. Entonces te decía que Denise Dreser en esta entrevista empieza diciendo que ella nota que se ha cambiado una élite por otra. Entonces ahí básicamente se está quejando de que antes ella formaba parte de esa élite y ya no la tomaron en cuenta. Veíamos que ella era una una voz muy autorizada en el caso de Carmen Aristegui. La propia Carmen también lo era. Ahí estaban también Sergio Aguayo, el doctor Lorenzo Meyer. Y ahora hemos visto que ha dado un giro de timón de 180 grados. Para nadie es un secreto que ahora se dedican a golpetear al presidente. Ahora, muchos se les ha criticado y ellos y ellas responden que ellas ahí estuvieron criticando a Peña Nieto, criticaban a Calderón y si es cierto, yo no les voy a chiquitear eso. Pero lo que sí les voy a poner en evidencia, por mucho que sea doctora ella o según, bueno, según ella, por mucho que ella, que Carmen, pues sea haya sido una voz autorizada, pues ahorita están como quien dicen, no, le están regando afuera de la bacinica. Porque tú en el sexenio de Calderón o en el sexenio de Peña Nieto, tú levantabas una piedra y encontrabas un escándalo de corrupción, encontrabas un caso de desvío de recursos, encontrabas un caso de nepotismo, encontrabas un caso de desaparición forzada, encontrabas un caso de violencia. O sea, era imposible no criticar a los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto y no en menor medida el sexenio de Fox, porque los actos de corrupción se cometían sistemáticamente a plena luz del día y a la vista de todos. No se podía esconder. Ahí tenemos, por ejemplo, la la magistral investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto que le cuesta el trabajo, ¿no? Prácticamente a Carmen y al equipo de investigaciones especiales. Dicho ya de paso, uno de estas personas que participó en la elaboración de la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la que se hizo también un libro, pues es uno de los sensores que trabajan para Animal Político, de los sensores de Facebook y ellos deciden qué es lo que aparece en la plataforma y qué es lo que no aparece en la plataforma. Son los verificadores y viene la pregunta, ¿quién verifica al verificador? Ahora, Rob, perdón. A diferencia de estos dos sexenios de Calderón y de Peña, donde levantabas una piedra y encontrabas un caso de corrupción, en el caso del sexenio de Andrés Manuel, no hay casos de corrupción como si los hubo en el sexenio de Peña. Por ahí están diciendo Segalmex, pero Segalmex está investigando en este sexenio. Estuvo el caso Tlahuelilpan, ¿no? Ese ducto de Pemex de gasolina que terminó estallando y matando a muchas personas. Se investigó en esta administración. Está también el caso ahorita de los 39 emigrantes en la estación migratoria de Chihuahua. Se está investigando en esta administración. Tú volteas a ver, por ejemplo, Casino Royal en el sexenio de Calderón, no se investigó a medias. Guardería ABC se investigó a medias. Con Peña Ayotzinapa se investigó a medias. Entonces, por ahí, Odebrecht, igual en el sexenio de Calderón, perdón, de Peña Nieto, no se investigó. Esta administración también tiene casos de corrupción, sí, pero la gigantesca diferencia es que cuando se encuentran un caso, lo exhiben públicamente, lo señalan y en cada semana, tú has sido testigo, tú vas a las mañaneras, y tú ves cómo existe una sección de cero impunidad y ahí se exhiben este tipo de casos que han ocurrido, muy lamentables, que no deberían de haber sucedido, pero pasaron, pero que se están investigando en esta administración. Cosa que no podemos decir de las administraciones del Pano del PRI, donde se daban casos de corrupción, delitos flagrantes, contantes y sonantes, y no se investigaban sino hasta muchos años después. Y ahí tenemos los casos, por ejemplo, la guardería ABC, que hasta ahorita todavía no se tiene a ciencia cierta, claro, qué sucedió ahí, o Yotzinapa está en la misma situación. Claro. Oye, Ro, además me gustaría que habláramos rápidamente sobre esta petición de los opositores, porque no es nueva, ¿no?, de quitar las conferencias matutinas, porque obviamente les ha tocado donde más les duele, porque ahora ya no se queda callado el presidente López Obrador y ejerce su derecho de réplica ante tanta fake news, ante tanta desinformación, y no es que nada más hablemos porque sí, por defender este gobierno, pero hemos comprobado, Ro, que medios como el Reforma han publicado noticias falsas y nunca salen a retractarse, son exhibidos también en esta sección de quién es quién en las mentiras, no solamente Denise Dresser, que creo que es clienta ya de esta sección, sino también otros comentaristas, otros periodistas, y que nunca lo van a salir a pedir perdón a decir, lo siento, me equivoqué, con la audiencia, porque no les importa desinformar, no les importa hablar puras noticias falsas, ¿no? Entonces, esto que ahora el presidente hace, que ha sido histórico, que ya va para cinco años de conferencias matutinas, no sé en qué mañanera vayamos, pero que es un ejercicio donde el presidente, además de informar, por ejemplo, hoy se aventaron un amplio informe de lo que va a ser el Tren Maya, así, con lujo de detalle, en qué va a consistir el Tren Maya, por dónde va a pasar, hasta la comida que van a servir en el Tren Maya, no solamente de información y de rendición de cuentas, sino también el presidente dice, esto es falso, y exhibe a estos personajes, que es lo que más les molesta. ¿Te parece? Si escuchamos lo que el presidente subió a su cuenta de Twitter el día de ayer, un video desde Palenque, Tabasco, donde dice que no, que hoy, hoy lunes, mañana, dice, mañana nos vemos en Palacio Nacional, y después mi Adri me lanza seguidito el video de la conferencia de hoy. Va. Ya vamos de regreso a la Ciudad de México, estuvimos en Palenque, que el fin de semana ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, de los pájaros, de los zaraguatos, de las guacamayas. Ya mañana vamos a estar en la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes, nada más, quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos, pero bueno, no van a poder, nos vemos mañana, en la mañanera. No, no se descarta nada, no se descarta nada. Es que hay gente que quisiera que nos fuera mal, bueno, inventan que me dan infartos, y que ya me petateen, o ya me van a petatear. Están muy nerviosos los adversarios. No ven también que ya quieren que no haya mañaneras, es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros. Nada más quieren hablar ellos. Imagínense que nos quedáramos solo esperando las noticias de la televisión, de la radio, los comentaristas de radio, de televisión, los columnistas de los periódicos. Entonces, llena de desesperación, como no les funcionan sus estrategias, muy perversas, por cierto, inmorales, pues ahora se van por lo más directo y descarado, que desaparezca la mañanera. Eso sí, hablan de democracia, de libertades, de pluralidad, de tolerancia.